¡Justin Bieber le miente a toda su fanaticada! ¡No! Un verdadero bribón nos resultó el joven Bieber, quien durante el fin de semana de Pascuas escribió un mensaje muy espiritual haciendo alusión que esta celebración no se trataba de un conejito, sino del sacrificio que hizo Jesucristo por nuestros pecados. Sin embargo, más tarde Bieber publicó estas fotos con bigotes y orejas de conejo diciendo que nos había mentido. ¡Ah, qué Bieber siempre tan ocurrente! Acabo 100% en el fútbol. Imagínate, pero yo siempre veía como esa estrella que él tenía y pues en una de esas clases de música...